Así es, bueno, todo es complementario, no sirve de nada un armamento, un equipamiento o los vehículos si no hay entrenamiento. Entonces, pero todo es también un proceso legal que exige una serie de condiciones para estas adquisiciones. Ya el ministro del Interior, a través de varios medios de comunicación, ha explicado el cronograma que está establecido para la compra y entrega de estos equipos, municiones, vehículos, uniformes incluso. Entonces, los primeros resultados de estas gestiones de compra precisamente llegan en 20 días aproximadamente, que es la munición. Y para eso nosotros ya estamos preparados con el personal que va a ir a territorio a capacitar, porque una gran parte de esta munición es para entrenar a ese gran grupo de gente que usted dice que es el personal que se encuentra en territorio, que es el personal operativo, el personal preventivo. Entonces, nuestros grupos tácticos ya han desarrollado una serie de capacitaciones para entrenar una vez que llegue la munición en el territorio.